Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, la reacción le trae los titulares de esta semana. Es una inversión de más de 51 millones de dólares que está planificado ahora para nuestras nuevas estaciones en los muelles para la Guatacosta, nuevas embarcaciones, mantenimiento de la flota y capacitación para los marineros. Hoy con gran alegría le anunciamos a más de 10 mil funcionarios del sector público que por años han estado ocupando plazas, cumpliendo los requisitos, cumpliendo con las pruebas de idoneidad en toda la capacidad para ser nombrados en propiedad y que por pura desidia, por puro patear la bola para adelante, por pura falta de que alguien obligara a las oficinas de recursos humanos a hacer el trabajo que les corresponde hacer y formalizar los procesos de reclutamiento en propiedad de las personas. Realmente esto se viene trabajando por parte de un equipo del Ministerio y del Consejo Nacional de Producción desde ya hace varias semanas. Se dio la habilitación legal para que el Consejo pudiese utilizar sus instalaciones para servir y servirle a los productores y que ellos puedan vender de manera directa a los consumidores en Barranca de la República. Costa Rica hace poco menos de un año fue seleccionado como el primer país que establece esta alianza con el gobierno de los Estados Unidos bajo la iniciativa del Chips and Science Act. Y lo que queremos con esta estrategia es, uno, presentar al mundo y a todos los participantes de esta cadena que Costa Rica es un destino seguro, confiable, que tiene el talento y las condiciones necesarias para poder escalar más la participación en esta industria. Y segundo, pues por supuesto que sirva también como un evento, una actividad para estimular y para atraer inversión extranjera directa en esta actividad económica. Esta estrategia, por la amistad que nos une, contempla todas las aristas que hemos venido identificando a través de estos últimos meses. Por supuesto que el puente es un activo fundamental para el trasiego de mercancías, para el pasar de las gentes, para la conectividad, para la productividad. Al intervenir el puente de la amistad, un puente que llevaba 22 años sin siquiera ponérsele una gota de pintura, y un puente que lleva más de 12 años desde el terremoto de Guanacaste con pésimas condiciones. Aquí lo más importante es resaltar que comparando febrero de este año con febrero del año pasado, tuvimos un crecimiento del 16.4% y eso nos permitió llegar a 291 mil turistas, que es realmente una cifra extraordinaria para el mes de febrero. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de La Reacción. Atención caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más, descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.